Hoy nos encontramos con una historia maravillosa de transformación en el hombre. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Es la historia de un hombre llamado el endemoniado Gadarena. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Que la sociedad lo había descartado al hombre, apartándolo de toda circunstancia, por su misma condición en que estaba viviendo. Esto lo llevó a que lo miraran diferente a las demás personas. Esto lo llevó a que la gente lo despreciara por su estilo de vida, por su forma de vida, por su condición que estaba desnudo, fuera de control y vivía en una indigencia total. Esto quizás es la condición también de muchas personas hoy en día, que están viviendo en situaciones difíciles en su vida emocional y en su vida espiritual. Y la sociedad los ha apartado, los ha alejado. Pero en medio de toda esta circunstancia difícil que estaba atravesando este hombre, apareció otro hombre maravilloso llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret enfocó su atención en este hombre atormentado. Él lo miró con ojos de amor, con ojos de misericordia y con mucha compasión. Pero Jesús hizo tres cosas significativas para cambiar el destino del hombre. Sabe que esto es lo maravilloso en la vida de Jesús. Cuando venimos a Él, Él siempre hace cosas importantes en favor nuestro. Él siempre hace cosas significativas para cambiar nuestra vida, para llevarnos a un nuevo estilo de vida, donde las cosas son diferentes para nosotros. ¿Qué hizo Jesús con este hombre endemoniado? Con este hombre, Gadaren, primero lo llevó y lo confrontó. Lo confrontó y enfocó su mirada en Él. Esto es lo interesante, que cuando Jesús coloca su mirada en alguno de nosotros, mis amados, es una persona que está preocupada y demuestra su preocupación y su amor hacia las personas. Él enfocó su mirada en este hombre, segundo, lo llevó y le brindó amor, que es lo más interesante de todo esto. El amor de Dios que cambia todas las cosas, que transforma al hombre. Ese hombre quizás en medio de su desesperación, quizás había caído en malas compañías o buscando una solución para su problema. Quizás llegó a donde no tenía que ir y esto lo llevó a tener esa relación diabólica, satánica y su vida fue influenciada por estas fuerzas. Pero Jesús vino primero, enfocó su mirada, segundo, brindó amor y tercero, lo transformó. ¡Qué interesante es cuando nuestras vidas son transformadas por el poder maravilloso de Jesucristo! ¡Qué maravilloso es cuando el hombre puede acercarse confiadamente a la presencia gloriosa de Jesús, sabiendo que allí va a encontrar algo interesante para su vida! Y lo que puede encontrar interesante para su vida es que va a ser transformado por el poder maravilloso de Jesucristo. Ahora, esto empezó a traer un impacto dentro de esa sociedad de los galarenos. ¿Por qué? Porque ya no vieron a ese hombre mal vestido, mal presentado, con una actitud de indigencia. Ahora vieron a ese hombre diferente, bien bañado, bien vestido y a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Oiga, ¡qué interesante es esto! Y quizás mucha gente quedó impactada. ¿Qué hicieron? ¿Qué le sucedió a este hombre? ¿Por qué este hombre está en esa actitud? Sencillamente porque tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y Jesús transformó su vida. Y esto es lo que hace Jesús en la vida del hombre. Esto trajo consigo ese impacto a la sociedad. Transformó a este hombre que era despreciado, pero ahora lo miran con otros ojos. Este hombre que nadie quería relacionarse con él, pero ahora quieren acercarse a él. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús había transformado a este hombre. Jesús lo había cambiado. Mis amados hermanos, qué bueno cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida para poder brindar amor y ayudar a aquellas personas que están necesitando una ayuda, una guía espiritual. Por eso, en este hombre también operó el poder del Espíritu Santo. Y esto lo llevó a ese cambio maravilloso. Dejemos que el Espíritu de Dios inunde nuestra vida con su presencia para que nosotros podamos también ser ese canal de bendición y esa ayuda para aquel hombre y aquella persona necesitada. Que Dios te bendiga.